¡Suscríbete al canal! Pero antes, os voy a mostrar unas mejoras que debéis comprar si queréis que todo salga bien. Nos vamos aquí, a mejoras de la nave. Hay 7. Vais a verlas. Blindaje para naves pesadas, cajón ZANIX, cubierta de sondas modular, escudo multinúcleo, escáner avanzado mineral, mejora de cubierta médica y pilas de combustible ampliadas. El blindaje, el cañón y el escudo son las que te salvarán el culo, pero ya que estamos, las vamos a comprar todas. Para esto, te recomiendo que hagas la misión inmediatamente después de que ocurriera el problemilla con la nave recolectora. Porque si lo que quieres es salvar a toda la tripulación, pues tendrás que darte prisa. ¡Ojo! Lo de prospectar, puedes hacerlo tranquilamente. Mientras no implique bajar a un planeta, no tienes que ir a contrarreloj. Porque si tardas mucho, obviamente, tu tripulación morirá. Bueno, ya tenemos todas las mejoras de la nave. Ahora vamos a hacer unas cuantas de aquí que tenemos cosas que pillar. Y así, iremos a la misión suicida con todo bien. Por supuesto, si lo has hecho todo como hasta ahora, ya deberías tener la lealtad de todos los miembros de la tripulación, incluido Legión. Y a lo que acabo, es el último que se la hicimos. Y va por delante este aviso. El que muera en esta misión, olvídate de verlo en Mass Effect 3. Cualquiera. E incluso puede darse el peor de los peores escenarios. Que absolutamente todos, incluidos Shepard, mueran. En ese caso, olvídate de importar el personaje a Mass Effect 3. Tendrás que hacer uno nuevo, pero desde cero. Obviamente, si todos son leales, la posibilidad de salir con vida es bastante más alta. Así que vamos a ver. Vamos a conseguir todas las mejoras de armas que podamos. Así ya, lo he hecho. Iremos a tope de todo. Así que venga. Ya solo nos quedan un par de munición. Munición extra de subfusión, porque la extra de escopeta no podemos conseguirla. Y si ya está todo listo, pues ya va siendo hora de ir al punto naranja. Así que vamos aquí, al mapa de la galaxia. Y... Sabéis dónde está el dedé de Omega 4, ¿no? Vía al ladito de Omega. En la nebulosa Omega. Ahí lo tenéis. Vamos a... ¿Ves? Ahora tenemos 1500 de combustible y 60 sondas. O sea que para prospectar, ya tenemos para un carro. Eh, ya ves todo lo que nos está saliendo. Eh, y el relé de Omega 4. Eh, que es muy fácil de distinguir por su color rojo en el núcleo de efecto de masa. Y ahora, cuando entremos, el tono así más dorado. ¿Ves? El relé Omega 4 está rodeado por balizas de emergencia y advertencias automáticas. Ninguna nave que ha intentado cruzarlo en los últimos mil años ha vuelto. Salvo los recolectores. Claro, ¿ves? Afirma a algunos que hay un agujero negro, otro que es un paraíso. Pero en fin, la cuestión es esa. Que si exceptuamos a los recolectores, Nadie que se haya metido allí ha vuelto. En fin. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Así que hasta ahí vamos. Si tienes algún idilio con alguien, pues ocurrirá ahora. Es la escena en la que tendrán así un ratito a solas. Y ahora, más adelante de esa edad, vas a tomar, tener decisiones que tomar. Y créeme, influye en la posibilidad de que algunos sobrevivan o no. Si lo haces como te voy a mostrar yo, es más alta la posibilidad de que todos acaben con vida. Que la fuerza nos acompañe. Y antes, una última charla con el hombre ilusorio. Bueno, ¿qué? ¿Vas a decir algo? Y de hecho, mira, vas a tener que pasar por el Regla Cigas. No me gusta, pero no queda otra. Voy a acompañar del mejor equipo de la galaxia. Pues venga. Vamos a acabar con esto. Bueno, eso de que sobrevive, ya lo veremos. Por el momento, no lancemos las campanas al vuelo, ¿vale? Sí. Aunque, da igual lo que opines de Cerberus o de mí, pero vales mucho y más de lo que te puedes creer. Así que, buena suerte. Y allá vamos. En fin. Como he dicho, que la fuerza nos acompañe. ¿Estáis todos listos? El módulo ya está activado, así que ya nos reconoce como nave amiga. Sí, me estoy dando cuenta. No, igual esto está ya antes de que lleguemos. Y allá vamos. Y entonces, cuando salimos del salto... ¡Uy! Cuidado, cuidado. Madre mía. ¡Uf! Madre mía. Aquí hay mogollón de basura, ¿eh? Para parar un carro. Bueno, está claro que ninguna nave lo logró. Y ahora la panorámica es alucinante. Ya ves. Todo esto. ¿Eh? ¿Eh? Esos son los restos de toda nave que lo ha intentado. Y algunas son antiguas. Espera. ¿Hay algo? Mira, este cacho que se nota en si ya que es más grande que los demás. Bueno, ahí tienes la base de los recolectores. En fin, allá vamos. Pero, como vas a ver, era demasiado pedir que no se dieran cuenta de nuestra llegada. ahí los tenemos. Ojo, ahora aquí es donde ya empiezan a entrar en juego las mejoras que hemos hecho al principio del vídeo. Porque aquí si nos alcanzaran con los... con la nave, digamos, base, podríamos empezar a tener bajas aquí. ¿Eh? Ya podríamos tener bajas. O sea, que aquí... De hecho, aquí ya podrían morir algunos. O sea, que lo de las mejoras no lo decía de broma. Pero, por suerte, como hemos hecho todas las mejoras, que eso se consigue con las misiones de lealtad, pues, estamos listos. Aunque uno, no podemos evitar que se meta en la nave. aún no hay que tomar la dirección acerca del equipo, así que por el momento aquí puedes llevarte a quien quieras. ¿Eh? Bueno, como es sintético, vamos a llevarnos a Zaid y a Garrus. Así, con la disruptora podremos hacerle daño a ese bicho. así que, venga. ¿Ves? Ya tenemos el logro de misión suicida. Bueno, eso es un Oculus. ¿Eh? Recuerda, con la munición de disruptora ya ves cómo le baja todo, ¿eh? Ahí enseguida. Pero, como veis, se ha salido. Pero, espérate, que esto aún no ha acabado. como veis, ya algunos han sido destruidos. Y vi, nadie esperaba que fuera a meterse en esto. He dicho, menos mal que tenemos esto mejorado porque no lo he dicho. Podríamos tenerlo muy mal. Es que no por nada se llama misión suicida. ¡Uf! Tenemos las barreras mal, ¿eh? Lo he dicho. Me parece increíble que estemos logrando cruzar esta parte. ¿Eh? Y Kasumi a lo suyo. ¿Eh? Ahora ya despacito. Pero si creías que el Oculus había dicho su última palabra, pues ahí va otra vez. ¿Eh? ¿Eh? Ahí se mete. ¿Eh? Así que ahora otra vez a por ella. ¿Eh? Tú simplemente ponte a cubierto cuando empiece a disparar y todo irá bien. ¿Eh? Tú simplemente adivillale. Si quieres usas el lanzarrayos y ala. Ya acabaría rápido. Pero en fin. Vamos a acabar con esto a lo grande. Ahora parece que se sale. Pero tranquilo que va a volver. Lamentablemente. Claro. Aprovecha ese momento para salir y ¿ves? Ahí está ya. No. Ha explotado Zayda así que tranquilito. Y ahora como veis Joker reclama nuestra presencia así que bueno. La buena noticia es que ya hemos salido del campo de restos. Y menos mal porque vamos ahí había mierda para un carro y sigue habiéndola. Ahora vamos a intentar aterrizar en la base recolectora. Lamentablemente ahí va el comité de bienvenida. Una vieja conocida que se cargó la primera Normandía casi se carga la segunda Normandía y se ha llevado a toda nuestra gente. Así que no sé vosotros pero creo que ya es hora de pasarle la factura y es una factura muy elevada. Así que vamos a enviar al cobrador del frac. Nuestro cobrador del frac. Así que ahora Joker cuando tengas la ocasión saca el cañón y haz que esa nave muerda el polvo. Eh ahí va el cañón Zanix. Zas. Eh ¿Te gusta cómo funciona esa mierda? Eh venga acaba con ella. Eh no quiero que quede de ella nada más grande que una maleta. ¿Qué? ¿Qué? Venga al infierno que os vais. Buah me encanta el olor a napalpón de la mañana. Pero lamentablemente eso no impide que nos vamos a llevar el cocorrón de la onda expansiva. A ver cuidado y estamos sin generadores así que nos la vamos a hostear. Uff lo he hecho menos mal que tenemos todas las mejoras que si no podríamos tener un serio problema aquí. Eh aquí ya sin mejoras igual habrían muerto unos cuantos. ¡Uff! Hombre con el castañazo que nos hemos metido incluso sin enfermedad te habrías roto al menos una o dos. Ahora la nave está inutilizada temporalmente pero en fin vamos a ponernos en faena. En fin la cuestión es ¿estamos a salvo? Claro al parecer los recolectores se esperaban cualquier cosa menos que alguien fuese a su mundo bueno a su base así que por el momento estamos bien y ahora es hora de la reunión y ahora ya que sí que van a comenzar las decisiones así que aquí en la sala de juntas vamos a ir preparándonos vale Miranda Mording Dali Jacob esos están bien los planes nunca salen como uno quiere Sepad créeme exacto vale Kazumi bien legión bien ahora mapa de la estación tenemos que llegar al centro de control principal y hay que atravesar el centro de la estación pues allí iremos dice que hay dos rutas principales y entonces Jacob sugiere separarse para ir hasta la cámara central así un grupo pero claro las rutas están bloqueadas entonces Sepad sugiere buscar una ruta alternativa ahí hay un conducto de ventilación y esa va a ser la primera decisión alguien tiene que meterse por ese conducto e ir abriéndolo y tiene que ser preferiblemente un experto en tecnología así que para el conducto vamos a ver que opciones tenemos tenemos a Tali Tali primero luego Mordin Zane Kasumi Garrus Jacob y Legión ¿Cuál recomiendo? pues a Kasumi a Tali o a Legión que son los expertos en el tema de informática los demás podrían tardar mucho y morir pero Kasumi aún no está a salvo pero ella es la elegida ahora claro ahora nos dividimos en dos grupos uno será el equipo de Shepard y el otro el equipo que irá el resto claro Miranda se ofrece y Jack dice no tan rápido Miranda dice aquí hay videos en juego esto no es concurso de popularidad así que la segunda elección llega ahora tenemos a Tali a Mordin a Zahid a Grant a Samara a Jack a Zane a Garrus a Miranda a Jacob y otra vez a Legión es decir todos salvo Kasumi que ya ha sido elegida para el conducto las mejores opciones son Garrus o Miranda y aquí va a ser Miranda la que elegirá el equipo B así que venga ya las dos primeras elecciones están hechas así que aquí nos jugamos muchísimo porque podemos acabar con una gran amenaza de una vez para siempre todos los que han muerto la cuenta se acaba aquí ni uno más y es cosa nuestra así que a la feina y ahora tengo que elegir tu grupo claro así que a ver a quién elegimos lógicamente Miranda y Kasumi no puedes llevártelos así que vamos a llevarnos a Garrus y a Mordin con Mordin y Talith debes tener cuidado porque son los más flojos y los que pueden tener más posibilidades de morir pondremos la munición disruptora a tope científico salariano a Mordin y allá vamos en fin como quien dice solos ante el peligro ya van cada uno por su lado ahora ya estamos dentro y ahora vamos a ponernos la munición esta perforante que esa hace muchísimo daño orgánicos y como los reconectores básicamente son eso orgánicos les podremos dar muy duro vale aquí es donde va a comenzar la fiesta recuerda que alguno asumirá el papel de heraldo así que una buena idea es cuando ya haya salido el heraldo a asomar la patita cárgate a los otros y así cuando te cargues al cuerpo del heraldo no podrá tomar otro esa es una buena idea y así con un poco de suerte la batalla será más corta y ahora el tema de las válvulas tenemos que quitarlas porque si no puedes que Kasumi muera hay un total de 8 ¿ves? ahora ya ahí tenemos al heraldo como veis ahora con esta munición le baja la vida enseguida ahora si la barra se vacía Kasumi morirá así que dale rapidito al botón y ahí va otro lo mejor es cargarse rápido a los otros cuerpos y luego ya dejarse el heraldo el último porque así evitarás que reaparezca en otro cuerpo vale válvula número 3 abierta ahí está la número 4 y ahora aquí viene más movida recuerda primero mientras no salga el heraldo aunque ya ha salido y cuando ya haya salido ve por los otros cuerpos así te quitarás el problema décima como veis la munición trituradora les hace un daño brutal que si solo tienen así salud ya ves de una una tacada te lo puedes dejar fuera con una sola ráfaga de tiros vale ese fuera vale el 5 ahí está el número 6 ups vaya me los he encontrado así con ganas ala todos muertos dejaré que me cure y a seguir bueno mira ya ves eso enseguida puede quedar solucionado a ver si puedes cárgate alguno de los drones en vuelo madre mía aquí hay mucha peña y es bueno al menos ando bien de munición bueno mording ha caído así que venga voy a curarle rápido y ahora a dejar fuera al heraldo bueno problema resuelto y ahora vamos allí y le damos al último a la última válvula y así ya Kasumi puede salir venga ábrenos la puerta como veis enseguida abrid me dice a Kasumi que vaya a abrir que ellos le cubren así que venga rapidito venga venga paso todos el recolector el último vale ahora ya fuego y supresión hold the door hold the door y estamos todos aquí y entonces ups ahora viene el motivo por el que os dije hacerlo rapidito lo de ir a rescatar a la gente porque aquí hay mucha gente y cuánto cable hay aquí bueno mira es una de las colonos de horizonte y vais a ver lo que pasa aquí dentro mira ahí está Kelly mira como se está volviendo negra ¿no? tú fíjate se está deshaciendo la están licuando esta no tiene salvación pero si podemos salvar a todos los demás eso si lo haces inmediatamente creo que es si haces una misión que implique bajar a tierra pierdes a la mitad de la tripulación y si haces dos o más verdiente mueren todos salvo la doctora chacuas así que aquí los hemos salvado a todos así que venga fuera 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 os hemos salvado de una buena hombre creo que está casi bien es lo más correcto y yo no abandono a nadie ya lo sabes si lo he visto con mis ojitos me he dado cuenta de todo y madre mía es grotesco pues la cuestión es ¿para qué? mira doctora eso ha sonado mucho a ni lo sé ni me importa teniendo en cuenta que he estado a punto de morir así que en fin ¿cómo llegamos? así que la sala de control está justo encima de nosotros otra cámara va en paralelo vale enjambres madre mía ir a contramedida no serviría aquí pero digamos que sepas se le ocurre un plan alternativo podemos hacer un campo biótico y así no nos darán pero eso ya va a ser una cosa que va a esperar al siguiente capítulo para así que no se haga muy largo así que es aquí donde vamos a hacer por el momento el alto aquí que podemos tomarnos un respiro de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega que es la que cierra la historia principal de más efectos vamos a ver por qué estaban abduciendo a tantos humanos y es algo que realmente es escalofriante así que ya nos vemos en la próxima entrega la próxima Gracias.